No tiene novedades, con Mercado y Rojo en los laterales, Fuenes Mori y Otamendi, Bacherano vanega a Augusto Fernández, Messi y Josep Martínez en la punta de ataque del equipo de Rafael Dudamel. Metido, con Argentina a la izquierda de sus pantallas, a la derecha, Lavino Tinto comienza el encuentro, buscando un pase para las semifinales de la Copa América, Venezuela y Argentina. La línea de fondo la pone demasiado larga para el Pipa, el despeje no es bueno, la tiene Higuaín, la baja en la frontal del área, que recorte, viene un segundo, la pega de Rosca afuera. Sí, sí lo va a tener Flecher y Seija, si sube Mercado, porque Mercado lo que hace es distraer y no sabe si se la van a dar o va a ser la jugada individual Messi, entonces ahí no... Amaga para jugar, vuelve a abrir la pelota sobre la derecha, con espacio para que juegue Leo Messi, le dobla Mercado, va a meter el pase interior para la entrada de Higuaín... El primero de Higuaín, el primero de Argentina, minuto 7 y medio, ¡qué bien! Muy bien, el desmarque es una invitación a que le den ese pase, pero el pase de Messi es extraordinario, es fantástico, Carlos, fíjate con qué facilidad parece ese pase y lo complicado que es donde cae el balón, después la definición es muy buena, el desmarque también extraordinario, la cruza muy bien, pero el pase de Messi es fantástico, lo decíamos anteriormente, Julio Vanega se exime de esa responsabilidad de tener siempre el peso de ir a buscar el balón, ¿por qué? Porque está Messi y hace estas cosas. Ese Messi, que lo decíamos en algún partido de Liga con el Barça, así filtrador de pases, este es un pase de gran desgaste, pero lo está haciendo, otra vez otra pelota larga también, y eso es producto de Venezuela, está presionando. Ahí se lían, se liaron, se terminan de liar, llega Messi, arriba, saque de puerta. Una línea con ese pase para Marcos Rojo, le va a doblar Vanega, la pide Messi, que viene desde atrás, cae Messi, dice el colegiado que no. No, a ver. Sí, sí, para mí también. Ahí, sí, sí, sí. Le golpea en el pie de apoyo, en el pie izquierdo, y le derriba, ¿no? Y la pelota en juego para Argentina. Bueno, también de nuevo buscando el pelotazo largo, atención que se le ha comido la defensa argentina, balón atrás, aparece el disparo de Higuaín, golpeó. Se tiene que incorporar al ataque y ganar el espacio por sorpresa. Sacó Wilkera, nuevamente sobre el central, presionando Javier Mascherano. Pelota va complicando, se llega Higuaín, Higuaín se va para marcar el segundo regalo de Venezuela. Higuaín lo aprovecha y marca su segundo, tanto Argentina en el 27, casi 28 de la primera mitad. Y la cuestión terminó en este regalo de Navidad anticipado. Mejor que despertar en un partido así, ¿no? Sí, sí, sí. Tratando de pasar a semifinales. Y bueno, Higuaín, rápido, despierto, el más listo de turno. Un error garrafal ahí, que no podés estar tan desplicente a la hora de jugar en una zona defensiva. Puren Mori para tocar la pelota sobre Romero. Viene Mascherano, tarda un poquito. Y ahí le quitó la pelota a Figuera. Figuera, Rondón, 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 Rondón. Buena oportunidad, Rondón, la tapó Romero. Similar, Carlos, contra Chile, a Alexis Sánchez. Muy parecida también, poniendo muy fuerte la mano. Un disparo abajo, sí. Efectivamente, y ahora también. Fíjate qué fuerte pone la mano y sale disparado enseguida, rebotada, el balón. Perfecto, Rondón. Aquí la vamos a ver. Ahí está. Golpea la pelota a Guerra. Lo hace sobre el punto de penalti. Y el remate al palo de Rondón. La altura tiene buenos lanzadores y es muy peligroso. Y Argentina no tiene tanta altura. Sacando los dos centrales, un poquito de Higuaín, después no es una defensa tan alta. Y encima lo que hace Venezuela es... Al final le encuentran, gana la línea de fondo, va a sacar el pase, lo logra. Atención a la segunda llegada. Llega Filser, golpea a Filser. El balón se envenena. ¡Otra de Romero! De Chile. Le pega a Mercado y se le envenena. Y la reaccionando para ganarla. Es así, es una virtud de Figuera. Apertura a la banda. La tocó Rincón para Rondón. Rondón, el primer palo. Bueno, si esta no es penalti, sí lo es. Esta es penalti del gano. Pausa, va ganando, acá lo vemos. Penalti. Sí, penalti. Penalti, claro. Claro, claro. Pero es... Le da permiso para sacar. Ahí va Seija, va a golpear la pelota. Seija... ¡Mamma mía! ¡Qué día para tirar un Panenka! Mira que queda uno más... Madre mía. La verdad es que la imagen ya en la rodilla es que es escandalosa. Te voy a decir una cosa. Eso es llevar una idea fija en la cabeza. ¿Eh? Eso es llevar una idea fija en la cabeza. Al salto de cabeza de Higuaín, la pone perfecta para Messi, que al bote pronto pone en carrera a Gaitán. Va a llegar Gaitán. Atención a Gaitán. En el mano a mano Gaitán. ¡Qué recorte de Gaitán! Gaitán la pone. Higuaín no pone... Toda la ventaja para Vizcarrondo. Quiere presionar Messi tímidamente. Tiene dificultades todas las del mundo en la salida de Venezuela. Juega Messi. Recibe Gaitán. Messi, 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 Messi. Caño y gol el tercero de Argentina. No perdona Leo Messi. De nuevo el error de Venezuela. Regala la ocasión a Argentina que marca. Le costaba crear juego, le costaba crear oportunidades. Una salida otra vez mal en la salida del balón. Error. Messi no te perdona. Ahí no te perdona. Entonces así es muy difícil para Venezuela meterse en el encuentro. Más eficaz Argentina en construcción de juego. Sí, sí, sí. Digamos que está siendo... La definición es perfecta. Absolutamente... Sí, sí, es... Es una maravilla. Dos caños a dos porteros en el campeonato. Guerra no ha podido participar mucho, pero yo he hecho una buena Copa América Guerra. Ha sido de lo mejor de Venezuela. Ahí está Figuera. Un error de Argentina. Recibe Figuera. Busca el centro para Rondón. Al palo dentro. Rondón que merecía esto en lo personal. Lo poquito que le ha llegado a Rondón. En las salidas. Ahí va el centro y Rondón la pica perfecta. Completamente fuera del alcance de Romero. Contra el palo. Y dentro. El centro es muy bueno. El cabezazo también picado. Muy difícil para Romero. Se estira y no llega. Pero lo que comentaba Julio, ¿no? Otra salida mala de la selección argentina. Si no me equivoco es Sotamendi. El que quiere dar ese pase interior ahí. Insistimos lo que decíamos. Para Venezuela lo trasladamos para Argentina. El primer pase tiene que ser muy seguro. Ahora Argentina a la carga. Busca el cuarto corona del área. ¡La mela! ¡Gol! Se la comió Daniel Hernández. El gol de la mela que debe haber tocado tres pelotas en el partido. Y una para adentro. El pase de Messi es bueno también, ¿eh? Hay que esperar un defensa, ¿eh? Sí, pero Hernández tiene que poner la mano más dura. Es verdad que lo da... Le cambia. Le pilla un poquito al contrapié. Por echarle un capote. Superior a Estados Unidos. Pero Estados Unidos... ¡Ah! Atención que viene nuevo. Vente a... El mejor Vanega. Vamos a ver la semifinal y sobre todo tácticamente donde le coloca. Balón de Vanega para Messi. Messi en la frontal del área. Messi... ¡Fuera! Es impresionante con cuánta maldad, ¿no? La tira ahí. Aparte le sale perfecto ese tipo de...